¡Buenos días! Hoy no hemos tenido que viajar mucho, pues se disputa el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Nos vamos en riguroso directo a la parrilla de salida, donde ya está todo listo para que comience la carrera. El cielo está encapotado, pero parece que no va a llover durante la carrera, así que la pista debería mantenerse seca. La temperatura aliviará los niveles de desgaste, de modo que muchos descartarán los neumáticos blandos e irán a por los medios en ambas ruedas. Los pilotos están dispuestos en la parrilla y la bandera verde ondea en la parte de atrás. La concentración es máxima a poquitos segundos de que comience el Gran Premio de Valencia. La concentración es máxima a la parte de atrás. La concentración es máxima a la parte de atrás. La concentración es máxima a la parte de atrás. ¡Gracias! 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 Los pilotos disfrutan de la vuelta de honor entre los aplausos del público. Aprovechemos para ver cómo ha quedado la clasificación de MotoGP de esta carrera. Nos trasladamos al parque cerrado en directo ahora que han llegado los tres que completan el podio. El ganador está exultante y se merece celebrarlo como lo está haciendo con los miembros de su equipo. Volvemos en directo al circuito. Los tres mejores pilotos del día de hoy acaban de subir al podio para disfrutar de la ceremonia de entrega de premios. Hemos vivido una carrera muy emocionante y los pilotos se merecen el cariño de los aficionados. ¡Gracias! 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 Los mejores pilotos, los circuitos más fascinantes, un campeonato que tiene lugar en los rincones más apartados del planeta, un nivel de competición sin parangón. Pocos están a la altura del campeonato de MotoGP y solo uno puede aspirar a conquistarlo. Damas y caballeros, con ustedes el campeón del mundo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.